El tema se lo habíamos adelantado de la ex funcionaria menemista María Julia Alsobaray fue condenada a cuatro años de prisión por defraudación a la administración pública. Aquí los detalles. Condenar a María Julia Alsobaray de las demás condiciones personales sobrantes en autos a las penas de cuatro años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas por considerarla coautora penalmente responsable del delito de peculado porque fue acusada. Artículos 19, 40, 41, 45 y 261 primer párrafo del Código Penal de la Nación y artículos 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación. Tal como lo había solicitado la Fiscalía, la condena a cuatro años de prisión para María Julia Alsobaray se debió a contrataciones irregulares de pasantes cuando estaba a cargo de la Secretaría de Recursos Naturales en la década del 90. No hay comentarios. Sin comentarios. ¿La segunda condena? Sin comentarios. ¿Se esperaba esta sentencia, menejurias? Sin comentarios. La inmediata captura dictada por el Tribunal Oral Federal número 6 se hará efectiva cuando la sentencia por el delito de peculado quede firme. Los fundamentos del fallo se darán a conocer el próximo 4 de julio.